Nos encontramos en el hotel Sheraton Presidente, donde se llevó a cabo un acontecimiento muy importante para los niños y niñas de parte de P&G. La empresa P&G, junto al apoyo de Walmart, dieron continuidad al programa Agua Limpia para los Niños, con el objetivo de brindar agua potable a las personas que lo necesitan en caso de emergencia. Gracias a la alianza con Walmart, lanzaron una campaña para las personas que deseen ayudar a esta noble causa, ya que al adquirir un producto de P&G, estarán donando 3 días de agua potable a una comunidad que lo necesita. Rina Álvarez, representante de P&G, informó que se dará una donación de un millón de litros de agua a El Salvador, a través de una alianza con Save the Children. Asimismo, podrán coordinarse con el Sistema Nacional de Emergencias de El Salvador y llegar a las comunidades en momentos de crisis. Reporta para ustedes, María José Portillo, camarógrafo José Luis Ramírez, Día a Día News.